Chayo, se viene tu cariño Suena Nicotina Miguelito, Nicotina Deguí Con los cicatrices de Son Laila Dimera José Neira, Alberto Amalgarejo y Zambra Producciones Drago El Chiclayo ¿Gratón? Sí, sal, sal, sal Antes de ser un salvo gordón De cosas que hice para no pisarte Pero parece que todo fue malo Porque te expresariste mi corazón Pero parece que todo fue malo Porque te expresariste mi corazón Imaginaba tener gente conmigo Para amar hasta en toda la vida Con tu depresión mataste la ilusión Con tu depresión eriste mi corazón Con tu depresión mataste la ilusión Con tu depresión eriste mi corazón Mira lo que causaste Mira como lo has dejado, mi amigo Salud Mírese que está allá como lo hay dejado Dese que están allá como lo hay dejado lo que sufrir por decepción en ese momento sentir lo que sufrir por decepción No hay por qué sufrir, ya no hay por qué llorar, si no correspondiste mucho menos valorarte y sincero cariño No hay por qué sufrir, ya no hay por qué llorar, si no correspondiste mucho menos valorarte y sincero cariño Te deseo mucha suerte y que seas muy feliz, quizás yo tuve la culpa por enamorarme de ti Te deseo mucha suerte y que seas muy feliz, quizás yo tuve la culpa por enamorarme de ti Te deseo mucha suerte y que seas muy feliz, quizás yo tuve la culpa por enamorarme de ti ¡Gózala mis amigos! ¡Chiclayo! ¡Para mis amigos! ¡Primas y Pensabas! ¡Y Emma! ¡Chiclayo! ¡Chiclayo! ¡Y en Piura! ¡La mejor picante y restaurante! ¡Picante y restaurante! ¡La Casa Casa! ¡Lo mejor! Ubicado en Avenida Principal Santa Margarita Hay que tener que resignarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Hay que tener que resignarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Hay que tener que resignarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Hay que tener que resignarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Ubicado en Avenida Mi cariño Así que muévelo como tú quieras